Felicidad, me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes en tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Música Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Música Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Música Música Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual Música No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Música Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Música Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Música Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Música Hablamos sin hablar Todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Música Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Música Música Cuanto daría por gritarles nuestro amor Música Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Música 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 Cuanto daría por gritarles nuestro amor Música Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El espejo no miente, me veo tan diferente, me haces faltar tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como te ríes, como fueras tú, con la esperanza que he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí, es lo mejor del vuelo libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque el dolor no me puede ver como tu mujer, como tu mujer. Aunque el dolor no me puede ver como tu mujer. Aunque el dolor no me puede ver como tu mujer. Aunque el dolor no me puede ver como tu mujer. Aunque el dolor no me deja entender que en la pobreza se sabe querer. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Te estoy olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá. Aunque el dolor no me puede ver como tu mujer. Aunque el dolor no me puede ver como tu mujer. Aunque el dolor no me puede ver como tu mujer. Aunque el dolor no me puede ver como tu mujer. Aunque el dolor no me puede ver como tu mujer. Aunque el dolor no me puede ver como tu mujer. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil dosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Estoy olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas menos 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 Pero un cariño sincero jamás Jamás Vete olvidando Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Gracias! 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 Música 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 Los celos corroen mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Solo Encuentras un nuevo amigo Solo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Solo Cuando me encuentro ausente Solo Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia? ¿Será que al dejarte sola? 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 Sola 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 Yo te debo tanto Tanto amor Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Cuando esté muy triste Sola 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 Y el alma me marchitó El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde a tarde esperas que llegues? ¿Quién como tú, que con ternura curan sus tiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos, las horas no pasan, lo sé Mirando como tú, mirando como tú, que el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde a tarde esperas que llegues? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus tiebres? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus tiebres? ¿Quién es como tú? 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 Amor ¿Quién es como tú? Tú te vas Amor ¿Quién es como tú? 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 Sí No, No, Yo no me resignaré No, A perderte nunca Aunque me castigues Con ese desprecio Que sientes por mí No, 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 Yo no me resignaré No, A perderte nunca Aunque me suffi Y es que amor yo ya lo insista y me vaya a decir No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No, déjame vivir Porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos, solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré No, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré No, 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 no No, no, no tengo amor ni tengo nada No, no, no tengo nada, 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 nada Que no, no, no tengo nada, 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 nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya. Si te pudieran mentir, te diría que aquí, todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti, y es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mi. Cada vez me duele perder un minuto más, aquí sin poder entender por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien, caminar en sentido contrario, a lo que es mi Edén. A veces creo oír que me necesitan, y alguna que otra vez siento tu vida. He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán, que imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte, eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. No existe fórmula para olvidarte. No existe fórmula para olvidarte, que este que implora hoy regreses. No existe fórmula para olvidarte. 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 Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La cruda es moral y la pago con creces Te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, te encuentro un hombre bueno No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas Me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Diseñame Los besos que Sellen el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tu vives Donde nace mi canción Diseñame Diseñame Que ahí ya hay un altar donde tu vives Que ahí ya hay un altar donde tu vives Que ahí ya hay un espacio Tu eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Amor eterno y inolvidable Amor eterno e inolvidable Emor сердero y enoreted No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No te esfuerces por buscar alguna excusa, sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora, hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, busca una salida, busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber No te hago falta, tentar la salida, mira, ahí está31 mientrasiew Corinthians Voy a hacer un Sr. Sh advantages de tener, Eduardo opposed a la salida, yo no te hago falta, ya te hago falta, ya te hago falta, así ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien Merecido Y hemos de darnos Un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto, ay que me ha vuelto tan discreto Oye, oye Eres secreto de amor 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 Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú, no piensas que mi amor, por siempre me olvidó Y exiges mi cariño, de veras, lo siento, no podré volverme a enamorar Solo espero que entiendas que un amor, se debe de cuidar Y no jugar con nadie, porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves, buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo, te aclaro de una vez Lo de desentender, es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo, te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves, ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Logras, lograste olvidarme Pero yo, te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde Porque tú Quisiste estar Ojalá de una vez Ojalá de una vez Quisiste estar Ojalá de una vez me contaron de Romeo y Julieta y pensé que hermoso cuento y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto que por ti yo siento cruzaré los montes los ríos los valles por irte a encontrar salvaría tormentas ciclones dragones sin exagerar por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado porque en mí ya siento que te necesito que me he enamorado por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado porque en mí ya siento que te necesito eso y más haré por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad y sería un honor y sería un honor y amor ser tu esclavo sería tu juguete por mi voluntad y si un día glorioso en tus brazos acabo que felicidad y si un día glorioso en tus brazos acabo que felicidad como en tus brazos en tus brazos y si un día glorioso en tus brazos ¡Nya! ¡Mero, mero! ¡Mé! ¡Oñé, chan! Gracias por ver el video. ¡Hora! 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 Gracias por ver el video.